¿Qué es el Centro de Gestión de Movilidad? Pero aún siguen siendo muy frecuentes. Los 50 cruces ya están centralizados, 42 cámaras de monitoreo a través del sistema cerrado del circuito de observación ya están funcionando. En las cámaras de contenido vehicular debemos estar en unas 150, 160 en este momento. Ya tenemos todos los sensores inalámbricos, los paneles de mensajería variable están todos operativos. Y tenemos los 30 puntos prontos de control de velocidad de luz roja. Recuerde que la velocidad máxima permitida para circular en todo el departamento es de 45 km por hora, salvo en las zonas debidamente señalizadas. Tenga en cuenta que los velocímetros de los vehículos tienen errores admitidos por sus fabricantes, los cuales están en el entorno de los 5 km por hora. En función de esto, se determinó que 10 km por hora será el umbral aceptable para la fiscalización electrónica. Vamos a aclarar, vinculado al tema de velocidad, que la velocidad sigue siendo la misma de siempre, no hemos cambiado nada. La velocidad urbana general es de 45 km por hora, salvo en los lugares donde está debidamente señalizado, expresado en la ordenanza de tránsito y en la normativa vigente. Al detectar una posible infracción, el sistema toma una imagen de alta resolución del vehículo en la que se identifica la matrícula. La cámara no determina la multa, sino que envía la foto al centro de gestión de movilidad, donde un inspector la analiza para validarla o rechazarla. La velocidad y la luz roja son la madre de la siniestralidad en nuestro país. En caso de infracciones por cruzar con luz roja, el sistema fotográfico se activa automáticamente. Para no cometer infracción, la recomendación es detenerse antes del cruce peatonal. Luego de ratificada la infracción, el sistema emite la notificación correspondiente, que se enviará por correo para los vehículos con domicilio declarado en Montevideo. Diez días después, recibirá la resolución. En cambio, para los vehículos empadronados en el interior o cuando no haya certeza de su domicilio, la notificación se realizará semanalmente a través del INPO. Lo que se busca con esto es la disuasión. Que todos hagamos lo que tenemos que hacer para calmar el tránsito. La necesidad de hoy es calmar la locura en la que vivimos y pasa por cada uno de nosotros. El conductor que tenga dudas sobre una infracción, a partir de las 72 horas de ocurrido el incidente, podrá consultar la página web donde estarán disponibles las imágenes y la información correspondiente.